Alguien, ¿cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción, hoy tenemos a Sodamoncas, ojito aquí, eso era mi colega. Mirad, mirad que sudadera, bros. ¿Se le ha pillado? El tío le gusta un poco, ¿no? Sodamoncas, se comenta por ahí. Sí, hay que apoyar al artista, si te mola mucho, hay que apoyarlo. Joder, yo este le conozco a Sodamoncas por Álvaro. Yo también, eh, habla mucho de él y tal. Sí, siempre le conté, nos va, venga, tú, pon un tema, no sé qué. Pongo Sodamoncas, pongo Sodamoncas, pongo Sodamoncas. Álvaro siempre pone esa. Por ejemplo, a este le puse más rollo salud, dentro de los conocidos, y al otro que le mola más rap, rap, bubblegums. Sí, es que Álvaro siempre estaba, entre Sodamoncas y Lady Gaga, entre las dos años, por favor. La Lady Gaga han escuchado, bueno, sí, de pequeño he escuchado, eh. La Lady Gaga es Galáctica, tío, la Lady Gaga es muy mítica. Está arriba, está arriba, eh. La mítica, escucha. Los 40, míticos los 40, ¿de cómo se llamaba esto? Tú, ¿te acuerdas cuando tú y yo de pequeño os veíamos Hannah Montana? Yo sí, yo lo veía. Y un día, un día me acuerdo, esto no olvidaré nunca, anécdota. Nos encontramos desde el día, de pequeños, en el supermercado día, y hablábamos de tú y yo. Tú, ves que a la gente le da vergüenza decir que me de Jala Montana, pero a mí también me gusta Jala Montana. A mí me gustaba de pequeño, sí, sí. Mejor los maos de One of the Plays. Todo, todo. Ah, sí, sí, yo, joder, pequeño era un ba, me trababa toda la tele, tú. Bueno, Sodamoncas, nada que decirte, ¿no? Vamos a ver qué... Bueno, pues a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué tal. Algo tendrá que decir, ¿no? ¿El beat lo hace Zack Rose? El beat creo que lo hace Zack Rose. Que ya reaccionamos. Bueno, reaccionamos, pero no podemos subirla, porque había... Se enchufó el copy. Se enchufó el copy de una manera... Quítalo, quítalo, quítalo. Ah, sí. Tuve esta tipografía, no sé que lo habrá hecho, la verdad. Es muy galáctica, ¿no? Muy álvaro esta, ¿no? Muy de 10 sobre 8, ¿no? Sí. Y luego, pues creo que está Raúl grabando, he visto las historias. Vamos a ver qué tal. Te enredo, tío. Ah, perdón. A ver, ese sí que es galáctico. Ojo, ¿lo parece un poco el fondo de Windows? Iba a decir lo mismo. Parece el fondo de Windows el sitio, ¿eh? Sí, a ver si te sale de la pantalla, ¿eh? Cuidado. Mira a tus ojos diseñando drogas Si miras a los míos, los quieres robar Me quieres libre, pero me interrogas Tom Carr, me quita el cinturón a punto de volcar Muy bueno, ¿eh? Me ha gustado esa frase, me ha gustado. Pocos habla del conchato, del libro también. Me quieres libre, pero me interrogas. Me quieres libre, pero me interrogas, ¿eh? Relación tóxica a muerte. Sí, sí, sí. El conchato de Mercedes. Ah, no me importaría tenerlo, ¿eh? Estaría bien, que estaría bien. Pocos, ya sabéis, ¿eh? A mí me falta todavía el carrer, yo no lo tengo todavía. Se vienen accidentes por... Por Bilbo. ¿Por Bilbo? Morir en un Mercedes como Leite y Titi Estoy pagando tus pecados Todas esas vidas que no elegí Me mola el rollito. Estoy muy malo, estoy vivo Obrigado, padrino, besando tus manos La familia, el mercado Cariño que nos ha pasado Bien, ¿no? Para acabar por currar relación ¿Qué ha pasado, eso? ¿Qué ha pasado? Que se sienta identificado con eso Me lo llevo en los comentarios, ¿eh? ¿Qué ha pasado, eh? No sé que tú lo sabes No he visto el padrino, chavales, ¿eh? Sé que la tecnología... Yo tampoco, tío ¿Tú te lo has visto? Tengo un colega que no para de decírmelo El culo, ¿no? Esta no está Hay que vérsela, hay que vérsela Y este efecto así de... Que se está quemando todo Eh, pero me ha gustado mucho ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Buena pregunta, ¿qué ha pasado, eh? Cuando ya es demasiado tarde... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha acabado, ¿no? La niña en la cole está como Lara Croft Wow, Lara Croft, ¿eh? Uh, también, ¿eh? Uf Vuelves cuando ya no quiero, ¿eh? Ha vuelto a darme señales Y luego vuelve cuando ya no quiere Eh, cuidado Guay, ¿eh? Referencias... Sí, sí De verdad, ¿eh? Como los exámenes Que vuelven cuando ya no quiero ¿Y cuándo quieres, cuándo eres? Cierto Nunca quiero, pero... Puedes asociarlo Como igual Álvaro y yo A una mujer, a un hombre Vete tu... Tu amor, ¿no? Con esa persona No, me refiero que La canción te la ha puesto Omar Bueno, sí, depende Te la ha puesto Omar No, y luego pues Tómatele como Aitor Que se toma exámenes, ¿no? Se ve que Aitor Por amor no sufre Por amor no sufre Por amor no sufre No, el tío no sufre por amor Es plástico Me muera el flow, ¿eh? Me muera el flow, ¿eh? Follarnos y pegarnos fuego Vienes a pedirme un favor Te piensas que aún te lo tengo Que dice Follarnos sin pegarnos fuego Como que ya no hay llamas Sí, ¿no? Yo no entiendo ¿Cómo no? Sí Como que se acabó Follada por follar, ¿no? Un poco Que está bien, pero... Bien, ¿no? Parece un poco Parece un poco eso Como un desamor, ¿no? Parece como que va dirigido A un amor suyo Sí, sí Y estoy fijándome En la gorra que tiene Y el outfit Te mola, ¿eh? Muy crimen Siempre cuida con eso Sí, sí Bueno, todo en general Muy bien Es como que se le ha sudado, ¿no? Lo del fondo este Que tenía antes El azul Se ven los ladrillos Ponerte la flor en el pelo Tintar los cristales Con menos drogado Rotarte los dientes De un golpe de suerte O de un golpe de estado Por la raja de tu falda Te perdoné Recuerdos y flabas Que Aspar Noé Domingos y peli Aspar Noé es el de... Aspar Noé El de Luz Eterna Climas Sí Enter the Voice Ojito, ¿eh? Ya habéis visto Las diferencias cinematográficas, eh Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí De ti Cuando ha dicho lo de estopa Las palmaditas Sí, sí, sí No, ahí es referencia Es referencia guapa Muy buenas Muy buenas Ojo, cambio de flow un poco ahora, ¿no? O sea, no sé por qué me da la sensación Como que iba a romper Sí, sí, sí No, no sé por qué me da la sensación No, no sé por qué me da la sensación A ver Te piensas que aún te lo tengo Bien, ¿no? Un momento... Temarda No me deja de dar un favor No le doy nada No te debo nada, amiga Lo que hay A este tema es... Se ve como que va a dirigir a alguien Es un poco un desamor, sí Sí, sí Que últimamente estamos refiendo mucho Sobre todo, Álvaro y yo Cuando tú no estuviste el día De este tan gana Mucho a desamores, ¿eh? Mucho tristeza Y por aquí, tío No, pero justo... Está todo el mundo triste Todos los artistas, ¿eh? Sí, sí Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Sí, al final Para una traicionera un traidor Para una traicionera un traidor, ¿eh? Buah Tema galáctico, ¿eh? Tema galáctico, ¿eh? Vienes a pedir un favor Te piensas que todavía te debo Sí, sí Es que es duro Hostias, ¿eh? Es para dedicarla a una ex O algo así, ¿sabes? Son facts Todo lo que suelta Sí, está claro que yo creo que va directamente para eso, ¿no? Sí, una ex, una ex, una pareja, amistad, lo que sea Es para... No se corta ni media, ¿eh? Mira, es que no tiene que ser igual directamente ex, ¿no? También puede ser algún amigo Que la trata Sí, sí, sí Cosas que pasan, ¿no? De locos Eh, pues, oye, Soda Moncas Belujo, ¿no? Raúl ha grabado... Sí, oye, es muy guapo De todo el plano y todo Ya, yo creo que sí, ¿eh? Yo lo pienso que luego cuando se ha puesto Como la Leijan y todo No lo parece tanto Ya, tío, no sé Yo creo que sí, ¿no? Cuida el baú Parece un poco un clima Cuando se ha apoyado en el coche No iba a decir nada Pero como que parecía que no estaba realmente apoyado en el coche No sé, sí Pero aún así queda muy bien el efecto Sí, sí ¿Qué más? Yo creo que tampoco lo buscan la perra ¿Habrá hecho Zack Rose el beat? Sí, el beat fijo Igual aparece Ahí igual aparece al final Sí, sí, tiene pinta, sí A ver Raúl Tenreiro, como siempre Bien, ¿hablamos con él en el Instagram? Sí Ahí está Proceso musical Vea Zack Rose Zack Rose Esta máquina, ¿eh? Es una pena porque nos gustó mucho su último tema de Zack Rose Pero no podemos subirlo Sí, que era más Tecno Sí, ya veríamos si podemos este, ¿eh? Que igual ahora no Ya, a ver Yo espero que deje el copy Dejaré ahí al señor que tiene en tu sudadera Sí Muy guapa la sudadera, ¿eh? Yo igual también me la pillo, ¿eh? Muy guapa, tío Ya no, ya no se puede ¿No se puede ya? Era pre-venta, todo Con macho A mí me molaría tener una sudadera así Nunca está muy guapa, tío Fan número uno de mi colega, ¿eh? Siempre estamos ahí Pues nada Temazo, ¿no? Me ha gustado mucho, tío A ver cuándo se viene por los Bilbao, ¿no? A un concierto habrá que ir, ¿no? Sí, sí, sí Pasa que ahora con el COVID Complegado Ahora hay un virus por ahí Sí, ¿no? Sí, ¿te has enterado todo del virus? Es que yo no se lo voy a hacer Pues dicen que hay un virus Comentan con él, ¿no? Sí Se comenta, ¿no? Pero bueno Poco más, gente Nada, estamos al loro de Sodamongas Como siempre También es arroz y tal Tenreiro Trabajazo Muy bien, muy bien Y poco más Tienes abajo nuestro estará Para que nos podáis seguir Y entregar de todo Y nada, hasta el siguiente Chao